Yo aprendí pa' que me dieras tu querer a cantar con alma, vida y corazón aprendí el nandaimeño a como es y a bailar aquel solar de Monimbó zapateaba al compás de mucho son y hasta pude hacerme amar de doña Inés pero yo estaba loco por tu amor y en mis cuentas era mío tu querer los recedos florearon y mi amor se llevaron y los mayos volvieron sin voz y purisa de ciza, pinga rosa finera yo no sé qué camino como y purisa de ciza, pinga rosa finera yo no sé qué camino como yo me llamo Juan Beteta Castellón y en la hamaca de tus pechos me dormí Juan Beteta fue el primero que miró esos jícaros con miel de capulín en el disco de la noche se grabó tu promesa bajo un árbol de laurel yo lo pongo cuando quiero oír tu voz Dios lo quita cuando empieza a amanecer los recedos florearon y mi amor se llevaron y los mayos volvieron sin voz y purisa de ciza, pinga rosa finera yo no sé qué camino como y purisa de ciza, pinga rosa finera yo no sé qué camino como me gustaba por las calles verte andar con tu bata pegadita en el cuadril tus ojitos tan esquivos pa' mirar y eran anchas tus caderas para mí sospechaba que no estabas tan cabal y bultosa del ombligo yo te vi si supieras lo que tuve que aguantar por la foto que te hicieron de perfil los recedos florearon y mi amor se llevaron y los mayos volvieron sin voz y purisa de ciza, pinga rosa finera yo no sé qué camino como y purisa de ciza, pinga rosa finera yo no sé qué camino como